Bueno señores, continuamos con el debate de este programa, Alta Gracia Buenos días ¿Cómo les amanece? Mira, dice que Juana Render vive en la Villa Olímpica ¿Todavía? En uno de esos apartamentos No, pero no está mal, es que no tiene nada Juana Render dio su vida en eso Lo que pasa es que los atletas, mira Giovanni yo fui periodista del Listing Diario cuando empecé a funcionar en los medios de comunicación Y el Jay que me surge así como para mencionar al ministro, para que la gente entienda lo que estamos diciendo ¿Y el Jay dónde vive? Y el último fue este muchacho Danilo Díaz, Danilo no juega ni vitillas ¿Y Danilo dónde vive? Ah, pero vete a ver dónde viven ¿Tú te acuerdas? Bueno, a Big Bar Geraldino que ganó mucha medalla en judo pero Big Bar era, tú me entiendes, clase media alta ¿Pero dónde están los otros? Oye, si no se enganchan, mueren de hambre Eso es lo que te iba a comentar que era, como periodista de deportes en el Listing Diario me di cuenta de que había una variable transversal a todas las disciplinas de los, pues de atletas olímpicos en la República Dominicana y era el hecho de que para poder subsistir en lo que estaban haciendo tenían que engancharse engancharse es meterse a un organismo castrense donde le aseguran por ejemplo que aparte de ser atleta podrían tener un sueldo dentro de la policía por ejemplo para poner un caso hacer servicio militar y también ser atleta y eso le garantizaba quizá 10 mil pesos más extras que junto con los 3 o 4 que le dan en la federación en la que pertenece entonces serían como unos 14 mil 15 mil pesos para ello poder subsistir mensualmente pero la realidad que tienen los atletas dominicanos es tan similar a la que hay justamente en el país la desigualdad se ve tú explicabas del tema de por ejemplo de cómo viven los ministros y cómo viven los atletas o los ex atletas pero también está el caso de quienes se dedican a un deporte y quienes se dedican a otro deporte tú no ves por ejemplo un morenito por ahí dedicándose al tenis muy raro en la República Dominicana o ves tampoco a uno así con la apariencia que tiene Luisito Pie o Bonat dedicarse al automovilismo en la República Dominicana es un tema como que los mismos deportes como que de una forma u otra encasillan también a quienes pueden o no no es que el deporte te encasilla te encasilla tu entorno exacto yo estaba buscando ahora pero así a esta hora no me no la encontré lo bajé de rápidamente de internet un comentario del siglo pasado de Francisco Mocoso Puello a propósito de nuestra identidad expresado en cartas Evelina mira los niños y las niñas en cualquier lugar del mundo donde no hay una educación que le permita el desarrollo de una disciplina practican el deporte que está más cerca porque el deporte se aprende jugando o sea la la iniciación deportiva en el mundo entero es un juego de hecho aquí en una época en alguna época una vez se pensó y la entonces secretaría de deportes hizo lo que se llamaban campamento de iniciación deportiva pero como aquí ninguna política dura eso que fue en los años 80 probablemente llegó otro ministro y dijo para qué si se puede hacer negocio con otra cosa entonces tú no le puedes pedir a un muchacho que vive en un barrio que nunca ha visto una cancha de tenis que practique tenis va a practicar tenis el que va a un club social y en ese club social hay una cancha donde hay cancha de tenis además del centro olímpico en los clubes sociales entonces el muchacho de barrio aprende a jugar voleibol aprende a jugar baloncesto tiene que correr por su vida y el atletismo es así yo conozco por ejemplo la familia de Marileide y Paulino que es de Don Gregorio en Don Gregorio Nizao la gente tiene actitud natural para para el atletismo Juana Render que es de Santa Lucía el Seibo de ahí han salido varios atletas la última vez que yo fui a Santa Lucía que es un distrito municipal había una escuela señores o sea el deporte como todo en la vida está asociado a donde tú te desarrollas excepto los países que tienen una política y aquí no hay una política no la tenemos ni la vamos a tener mientras tengamos las federaciones deportivas viviendo del deporte por eso tenemos un escándalo y un aquí hay un aquí hay un mira aquí la federación de balonceto está en los tribunales está en los tribunales la de voleibol es una empresa yo te busco federación deportiva por federación deportiva y todas tienen una averiguación la de fútbol está en los tribunales entonces yo creo que el llevar la discusión hay racismo en República Dominicana sí hay racismo negarlo es embute ahora ese no es el tema de nuestro deporte el tema de nuestro deporte es política y miren yo no me quejo porque cuando usted ve en el medallero ustedes ven que buena es la naturaleza con nosotros porque hay países grandes de América Latina que no tienen en México han hecho un show hoy porque hubo un nadador que ganó una medalla y México tiene 150 millones de habitantes será verdad pero es lo mismo no hay una política están hablando aquí de la transgénero ay Dios mío la gente sé si se discute en mi edad hay gente que quisiera que andáramos en taparrabos y las mujeres tres pasos atrás de los otros la preocupación de la gente que si hay un transgénero no hay un transgénero cómo vamos a avanzar si la gente se pierde en lo que tú dijiste ahorita la cortina a mí me escribió uno esta madrugada me mandó cuatro correos para que yo hablara del pachá y yo le digo o el pachá te paga o tú no sabes de qué vive el pachá de qué vive el pachá de qué hablen de él de eso que vive porque de qué otra cosa vive qué le hace qué aporta entonces aquí esas cortinas a mí me ponen tensa la cortina de humo y tú no oyes a la gente discutiendo lo que es real y proponiendo lo que es real señores hablé mucho se lo dejo a ustedes miren en otra situación lo que usted ha dicho Altagr así yo cuando fui a los juegos salesianos que son unos juegos que se realizan cada dos años en las escuelas o en los centros que son salesianos me di cuenta yo como simple jugadora yo fui atleta durante qué sé yo seis siete años en los juegos salesianos de que los mejores nadadores de la república dominicana están en la descubierta de que en santo domingo este es una cuna de boxeadores y viviendo justamente al lado del de la obra deportiva que eso también te lo tenía para comentarlo el día de hoy la infraestructura deportiva más moderna que tiene la república dominicana al día de hoy es la del parque del este que se construyó en el 2003 quiere decir que lo más moderno que tenemos ahora mismo en cuanto a inversión deportiva hace diecisiete años que lo que lo hicieron no pero el de monteplata el monteplata se construyó otro complejo también claro que no es tan no es a este nivel pero tiene una ciudad olímpica y de hecho tiene incluso piscina y tal mira yo me centro Angeli sobre todo cuando tú estamos hablando del ciclo olímpico en las disciplinas específicas que son las que te dan tú crees que Cuba tiene mucha medalla no es lo que pasa que ellos buscan donde hay medalla porque eso es lo que es parte de una política ser costo eficiente porque Cuba tiene saltadores la última saltadora que tuvimos fue Juana Render después ¿qué otros saltadores hemos tenido? pero eso tiene diferentes disciplinas los tiros abalina esto lo otro disco tú me entiendes entonces ahí hay muchísimo en fin hay una ausencia de política pública y uno lo que está diciendo es para que se sienten de una vez y por todas le busquen una solución a esto y por eso yo no quiero felicitar autoridades y lo que veo mucho bandera y mucho que se porque cuando usted tiene que darle dinero a un atleta para motivarlo significa que usted fracasó en la política que usted tenía porque una una medalla olímpica no se mide en lo que usted le dé a él no lo que le están dando es poco yo no estoy contrario a eso lo que estoy diciendo que fíjate cuál es la política hacia ellos y lo que perdieron y lo que por cualquier situación del destino lo hicieron todo para ganar pero no pudieron porque tú no le diste las herramientas en términos de política pública y eso qué a vivir en la vida olímpica es terrible ese es el tema que hay Giovanni que cuando eso también es un tema sumamente destacable porque la República Dominicana el atleta que llega a unos Juegos Olímpicos que de por sí hay que explicarle a la gente que cuando un atleta llega a unos Juegos Olímpicos ya fue a los Juegos Regionales ya fue a lo del continente ya compitió o sea fue tras un grupo de contiendas deportivas que le dieron el mérito para estar en unas Olimpiadas o sea viene con un repertorio positivo este atleta que puede competir con los mejores del mundo en unas Olimpiadas entonces cuando se le da un incentivo para quien traiga medalla es un evidente tema de que hubo un fracaso en las políticas del deporte porque te castigo a ti si no traes medalla y a ti te compenso si tú la traes entonces estoy totalmente de acuerdo con eso que tú acabas de decir con relación a ese tema miren quiero adelantar un comentario que voy a tener para mañana pero respecto del tema que tiene el Miner versus contrataciones públicas en el que el Miner estuvo básicamente conformando una mesa en conjunto con sus suplidores que habían ganado una licitación que habían realizado y yo pienso atención a la consultoría jurídica del poder ejecutivo porque a mí como que no me parece que precisamente en un gobierno como este nosotros podamos estar hablando de instituciones públicas que se demandan entre sí independientemente de la situación en la que quizás Miner entienda que compras sea extralimitado o no ha respetado sus propias resoluciones o la integridad misma del procedimiento que se ha llevado se cumplió con todo no importa lo que sea pero que la información pública que haya salido sea de que el Miner convocó a personas que habían ganado una licitación para trazar una estrategia en conjunto con suplidores es algo que no parece bien no huele bien y como que nos gusta en el día de mañana vamos a ampliar sobre esto pero vamos calentando la zona porque no está bien no huele bien y como que nos gusta mira Giovanni vamos ahora mismo al tráfico y luego continuamos con el debate